El robot da Vinci es un sistema quirúrgico que supone una importante ayuda al cirujano y proporciona por lo tanto beneficios al paciente que es sometido a una intervención quirúrgica. Se utiliza en diversas especialidades, en cirugía general, particularmente en la urología porque nos ayuda a hacer una operación por cáncer de próstata, la prostatectomía radical de una manera más eficiente, más efectiva, con menos secuelas, minimizando los riesgos que tiene este tipo de intervención porque somos capaces de preservar los nervios que conducen el impulso nervioso y que van de alguna manera pegados a la próstata, no dañar los músculos que intervienen en el mecanismo de la erección y por lo tanto evitar que ese individuo tenga un problema de continencia, etc. ¿Cómo se consigue esto? Fundamentalmente porque tiene ayudas para el cirujano. Tenemos visión tridimensional, tenemos un movimiento escalado que hace que se suprima el temblor natural que tienen los cirujanos, de alguna manera tenemos una mayor movilidad en las muñecas, hay unas muñecas dentro de estos aparatos. En definitiva, ayudas tecnológicas que proporcionan como valor añadido beneficio para el paciente innegable. ¡Gracias!